muy buenos días amigas espero que estén bien y aquí estamos ya a punto de irnos a un paseo vamos a salir a pasear un rato que si no se lo van a olvidar las sillas si echaste las sillas las otras porfa si porque en esas son las únicas que me siento como da si las echaste? trae la salsa Valentina todo bien tu tanga muy buenos días amigas aquí estamos pasando al McDonald's a comprarle un desayuno a los chiquillos porque a donde vamos a ir queda una hora y media se llama Helen Georgia y pues queremos que desayunen algo porque también está largo y de aquí que llegamos prendemos el bracero después asamos la carne y pues va a tardar mejor que desayunen algo y así vamos todos contentos ya quedó limpio 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 ya quedó limpio ahí está limpio vamos a agarrar el hielo aquí a esta máquina no no Vamos a irnos Vamos a irnos Amigas, aquí vamos a ir de patrullo a un lugar que se llama Helen, Georgia. ¿No será aquí? No, ¿verdad? Me parece. Se llama Helen, Georgia. Y ahí nos dijeron que se suben a un salvavidas, a una rueda en salvavidas y va bajando así el río y uno se va paseando en el salvavidas. Y pues es de la diversión de mucha gente que hay en este lugar y aparte pues llevamos para hacer carne asada y llevamos varios bebidas y pues no puede saltar la bebida emborrachante. La chela emborrachante. Sí, es de un borrachito. Ajá. Pero yo no creo que llevan el karaoke. No creo que lo lleven. No, pero no creo que la lleven. Le hubiera preguntado, ¿verdad? Es que siempre nos gusta estar cantando. El otro día que fuimos de paseo a vecinos de las motos. Mi hermano se llevó su bocinita karaoke y estábamos cantando bien a gusto. Y mi hermana tiene otra bocina más grande, pero esa va conectada a la luz y pues... La verdad no sé si acá hay para conectar, pero como quiera no se la trajo. Pero espero que mi hermano sí, porque la de mi hermano es inalámbrica. O sea, la carga y ya se puede usar. Pero así es, amigas, vamos aquí. Ya casi llegamos, faltan unos 20 minutos. Y de donde vivimos es como una hora y media, ¿vi? Aquí a Helen Chopper. Así es. Y pues, aquí va a... ¿Qué dijo? ¡Uh! Se volvió bien gacho. Este niño no soltó su bandera para nada. Queda mi esposo. Y... No, ahorita amiga les grabo allá cuando lleguemos. Bueno, amigas, aquí ya llegamos al centro de KBG. Lo veo grabar es aquí atrásita donde está el río, donde se miran, donde está pasando la gente en su salvavidas. Pero ahorita les voy a grabar ahí. Si es que me llevo mi celular. Porque ahorita... Ah, como miren, no creo que voy a poder grabar. Voy a ver a ver qué pasa. Pero miren, está muy bonito aquí. Está muy antiguo esto. Mucha gente, la verdad. ¿Están? Sí, ya vamos llegando y... Sí, qué bonito se mira. Mira bien bonito, la verdad. Sí, sí. El ángel, después al ángel en las piernas, uno de los dos. Yo creo que sí. No está hondo, pues, ¿verdad? Te paras y te llega como a las rodillas el rayito, el brillito ese. Entonces, yo creo que sí. Mira, ¿cómo se mira? Se mira bien bonito. Sí, yo creo que nos van a llevar hasta la montaña, hasta arriba, para podernos subir. Y, pues, así, estábamos bajando de arriba para abajo. Y lo que miren ahorita que un camión, un camión viene de allá de arriba a recoger acá abajo a las personas. Allá abajo a las personas, suben las aludidas, en una traiga atrás y a otras personas adentro del camión. Entonces, pues, sí, ahorita le voy a tratar de ver si puedo grabarles para que vean qué bonito se mira el río. El lago, río. Es río, porque el lago es abierto. El río es algo chiquito. Oh, mira, ahí rentan carritos para de carrera. Así puedes competir, ¿verdad? Ahora vamos a ver. ¿Mande? Entramos con lomas. Sí, mira, trae casita. Ah, trae una casita. ¿Y dónde están los que rentan el globo? Pero nosotros tenemos que rentarlo bien en... ¿Dónde? A ver, pedazo de donde. Ahorita vemos dónde. Tenemos que comprar nosotros el... ¿Cómo se llama? El globo. ¿Dónde rentan las salvavidas? Ahí está Aqueño, ya. Ya trae incluido. Ya él trae incluido su salvavidas. Aquí, mira. Ahí. ¿Eda? ¿Te hablo? ¿Aquí está bien, no? Pasa para la voz, ¿verdad? Una, dos, tres. A ver, ¿cómo era la pose? Mira, Ángel. Allá no, papi. Acá. Acá ven. Adrián, no le hagas que se vaya ahí un tal... Ya, ya vamos allá. Ya están acabando de comer. ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! No sé por qué. ¿Se timbró? ¿Acaso es donde veníamos, no?